Cristiano está de vuelta en casa. Tras 12 años desde su partida al Real Madrid, el comandante retorna por todo lo alto al Manchester United y será presentado en Old Trafford. En este video te contamos la cronología y el por qué Cristiano dejó la Juventus, todos los detalles sobre el millonario contrato de CR7, qué camiseta usará Cristiano y cómo formará ahora el Manchester United con este más reciente jale. La salida de Cristiano Ronaldo de Turín tras tres temporadas vistiendo los colores de la Juventus se da en medio de especulaciones desde un descontento del astro portugués que, al parecer, se habría cansado de no ser parte de un equipo con aspiraciones de Champions League. Todo comenzó allá por noviembre de 2020 cuando el periodista argentino Christian Martin anunció que sus fuentes en Manchester y Oporto habrían confirmado el primer acercamiento de los Diablos Rojos con el ídolo portugués y la no negativa de los Juventus, si es que Cristiano mostraba interés con irse. De nuestras fuentes podemos afirmar de que Manchester United está interesado en repatriar en una posible vuelta de Cristiano Ronaldo al club. El equipo de Manchester le puso la propuesta al agente del portugués, al superagente, al superrepresentante Jorge Méndez en Portugal. Este la trasladó a Cristiano y no la descartaría, está pensando, le quedaría a partir del verano que viene un año más de contrato y la Juventus estaría interesada en reducir la masa salarial y si el portugués se lo pide estaría dispuesto a negociar con los Diablos Rojos. En ese momento Cristiano había decidido quedarse en la Juventus confiando en los objetivos del club, que tenían como principal meta ganar la Liga de Campeones. Tras una irregular temporada, la Juventus quedó cuarta en la Serie A, siendo su peor temporada desde la temporada 2010-2011 cuando quedaron séptimos. Además, en la temporada pasada la Juventus fue eliminada en octavos de final a manos de Loporto, algo que no le gustó mucho al bicho. Es así que una semana antes del cierre del mercado de fichajes, iniciaron las especulaciones sobre una posible salida a Inglaterra, y más precisamente al Manchester City. Esto generó una campaña anti Cristiano Ronaldo entre los hinchas del Manchester United, que contó con fanáticos quemando la camiseta de CR7 e incluso al DT del Manchester United, siendo contundente contra la posibilidad de que Cristiano juegue por los ciudadanos. Es así que la mañana del viernes 27 de agosto, las especulaciones se volvieron realidad tras una rueda de prensa del entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, que confirmaba la salida de Cristiano de Turín. Hablando con Cristiano, me ha comunicado que no ha intenzión de rimaner a la Juventus y es por eso que mañana no será convocado. Esta mañana no se ha entrenado y entonces ahora podemos hablar de la Empoli. Horas más tarde, cuando Cristiano partía hacia Manchester en su avión privado, su representante Jorge Méndez recibió un llamado del Manchester United para incorporar y sellar el retorno del hijo pródigo de Old Trafford. Es así que en cuestión de minutos se acordó una de las más grandes movidas de la historia del mercado mundial y se presentó a Cristiano como nuevo jugador de los Diablos Rojos. Cristiano ha firmado hasta el 2023 en principio con el Manchester United. Su arribo a la Premier League llenó de ilusión a los millones de fanáticos de los Red Devils alrededor del mundo que esperan poder ver lo más pronto posible a su nueva estrella en acción. Sin embargo, nacen dos interrogantes. ¿Cristiano podrá usar la camiseta número 7 en Manchester? ¿Y cuál será ahora el once titular del United? De momento Cristiano no podrá usar la camiseta número 7 en Manchester, esto debido a que actualmente la camiseta le pertenece a Edison Cavani y por lo pronto no hay información de que el uruguayo vaya a salir del club, que sería la única manera de dejar libre esta enumeración, ya que según el reglamento de la Premier League los números deben ser designados antes del inicio del campeonato. De momento los números que están libres son el 12, el 24, el 28, el 30, 32, 33, 35, 37 y 38. No obstante, este podría emular lo hecho por Lionel Messi en el PSG y decantarse por el número 28 con el cual inició su carrera en el Sporting de Lisboa. Sobre cómo formará el Manchester con Cristiano de vuelta, la respuesta es diversa. La llegada de Cristiano se suma a los arribos de Rafael Varane y Jadon Sancho a los Diablos Rojos, un real equipo de los sueños en el teatro de los sueños que está al mismo nivel de nombres del Paris Saint Germain. La posible alineación ideal del United contaría con David Egea en el arco, Juan Bissaka, Varane, Maguire y Luke Shaw en la defensa, Paul Pogba y Thomas McDominay en el mediocampo, Bruno Fernández como organizador del juego, Jadon Sancho y Marcus Rashford por las bandas y como único delantero Cristiano Ronaldo. De esta manera, el equipo liderado por Solskjaer aspira a ganar toda esta temporada y de la mano de Cristiano Ronaldo, los hinchas del United tienen licencia para soñar. Ahora dinos en los comentarios, ¿crees que Cristiano supera a Messi como el mejor fechaje de la temporada? Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal!